Nosotros seguimos promoviendo que tenemos que tener esos cuidados. Como les comentaba, el semáforo epidemiológico va en franca mejoría. Por eso se ha determinado a tener una apertura de más giros económicos, aumentar los aforos que ustedes ya han visto el secretario cuando todas las mañaneras que anuncia. Y por eso nosotros, el operativo, ¿cuál es más del 17 de febrero al 13 de abril? ¿Por qué lo estamos anunciando hasta ahorita? Porque realmente ustedes vieron que el aumento de los aforos de los lugares estuvieron a favor en estas últimas semanas.